Te quiero con un amor que llega al egoísmo Fue el juramento que me hiciste Y ya lo ves que nunca se cumplió Mi vida, decías cariñosamente Nadie podrá ya separarnos Porque es muy grande nuestro amor Mentiste y bien sabías que en mi vida Nada ni nadie existía Mi gran amor eras tú Y ahora Que sin tu amor voy solo por el mundo Como un errante vagabundo Sin ti, sin fe y sin religión Quisiera Que Dios me quite la existencia Pues sin tu amor estoy perdiendo A cada paso la razón No, 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 no... No, 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 no... Mentiste y bien sabías que en mi vida Nada ni nadie existía Mi gran amor eras tú Y ahora que sin tu amor voy solo por el mundo Como un errante vagabundo Sin ti, sin fe y sin religión Quisiera que Dios me quite la existencia Pues sin tu amor estoy perdiendo A cada paso la razón Bueno, más o menos esta fue mi versión de esta canción Muy desconocida para mí, absolutamente nunca en la vida Bueno, en mi larguísima vida Nunca había escuchado esta canción Y Qué bueno que me la pidió una persona De ustedes, uno de ustedes me la pidió Y entonces dije, órale Ah, es un chavito Un chavito de 16 años Un chavito de 16 años me la pidió Qué bueno, o sea, qué bueno que le gusten este tipo de canciones Así que les llamamos, digamos, folclóricas O ¿Cómo les llaman también? No me acuerdo cómo se llaman Pero bueno, digamos que supuestamente son Pues las que representan a México O sea, las canciones O sea, digo, como si no hubiéramos También compositores de baladas O de rock o de etcétera Pero bueno, supuestamente, digamos Las canciones Campiranas O de rancheras O como se llaman Guapangos Y todas esas cosas Esas son las canciones que representan a México Ante el mundo Supuestamente Creo Eso dicen, ¿no? Pero como les digo Pues es como si dicen que Que no hay güeras en México No, pues sí hay O sea, digo, algún día Alguna güera podría ganar Un Miss México Yo creo, ¿no? Un concurso Señorita México Una güera lo podría Porque hay güeras Muy bonitas En algunos estados de nuestra república Entonces Digo que habemos Y también hay negritas Exactamente O sea, lo digo con cariño No crean que estoy Despreciando Así puedo decir Güeritas Blanquitas Negritas Este Morenitas Bla, bla, bla O sea, lo estoy diciendo con cariño No No con desprecio Bueno, el caso es que Así como hay personas Este En México De todo tipo de personas De varias mezclas de razas Así también hay varios géneros musicales En nuestra república mexicana O sea, digo Yo no sé por qué Bueno, quizá como si dijeran Es que Esos géneros Se originaron en México Yo digo que Habría que checar bien la historia Porque De Cuba nos ha vendido Bastante Música Este Entonces yo no sé si Algunas cosas nacieron en Cuba Y aquí ya se desarrollaron Y claro Se siguen desarrollando en Cuba O O no O digo O aquí nacieron No sé Bueno, el caso es que Yo me siento Feliz De que personas Tan pequeñas Porque dice Yo soy chico Dice O sea, se dijo Que curioso Que yo le había atendido Que porque Que yo decía Que era un jovencito Dice Sí, porque yo soy chico Dice Entonces De veras Me da mucho gusto Tener un alumno así O sea que Siendo chico de edad Sin embargo Sea grande En gustos Digamos Que tenga muy buenos gustos Más allá del tiempo O sea Más allá del tiempo Y del espacio Deber Debemos tener nuestros gustos Yo creo O sea Debemos saber apreciar Lo de otros países Y lo de otros tiempos Yo creo Y también lo de aquí Lo de aquí De otros tiempos Digamos Bueno Esperemos que les haya gustado Y yo servido Sobre todo Al chavito Que me la pidió Y hasta pronto